hola cómo estás me agarras comiendo espero que estés bien en argentina y cumplan muy feliz como ya sabes tu novio me estuvo poniendo toda la semana para que te grabe este vídeo pero yo no siento nada porque no hay amistad no hay cariño no hay nada más que nadie sabes que tú tú querido amigo vales pero eso no importa sabes por qué porque todos te queremos y te extrañamos en guayaquil gracias por enseñarnos tus maravillosas anécdotas por facebook por presumir tus fotos que están mal tomadas desenfocadas no importa no importa igual te queremos como el verga adiós